Hola, ¿cómo estás? Soy Jan Sandoval y estamos ya listos para comenzar el horóscopo de hoy jueves, día de Júpiter. El planeta ya sabe de la expansión y del éxito. Un día te comenté, Júpiter mide 1200 veces el tamaño de la Tierra. Imagínate este tamaño, este volumen, es un gran cuerpo gaseoso y en astrología, tanto como en astronomía, pues tiene esta asociación con la expansión y el crecimiento. Como hoy es su día, pues prende una vela de color lila o morado, también siempre te lo hago recordar para que atraigas esta energía expansiva de Júpiter, mentaliza un deseo, el más importante que tengas, para que puedas ver concreto todas las ideas y los planes que quieres con la energía, con el apoyo y la ayuda de Júpiter. Atención con el primer signo del Zodíaco. Vamos a ver qué le dicen las cartas del Tarot para el signo de Aries. Aries, empiezas a actuar con una gran habilidad y un gran ingenio. Vas a poder, en base a esto, concretar algo muy importante, tener el favor incluso de gente de poder en tu entorno de trabajo y así transformar las situaciones de lentitud en situaciones positivas de avance. Todo lo que implique el día de hoy Ascensos y Crecimiento te favorece, lucha por las posiciones de prestigio que quieres. Excelentes cartas también en cuestión a la parte amorosa. Vas a tener la oportunidad de magnetizar, de llamar la atención, de ser pues una energía de sensualidad a tu alrededor. Puedes atraer como un imán a la gente y eso te va a llevar a iniciar situaciones nuevas. Hoy específicamente mucha gente que de repente no es muy estable y pero sí muy apasionada va a llamar tu atención. Quiere decir, ten cuidado un poco con lo inestable. Número de suerte es el número 4. Seguimos con el signo de Tauro, llamadas telefónicas y contactos para poder crecer y desarrollar nuevos proyectos. Hoy tienes la posibilidad de cerrar acuerdos que van a ser de mucha satisfacción y de mucha felicidad para ti, para tu familia. Empiezas a invertir un poco más de tu tiempo para la gente que quieres en cuestión a la parte afectiva. Has estado muy nostálgico recordando a una persona del pasado y hoy tienes noticias importantes, noticias que cambian un poco esta tendencia a la tristeza que de repente has venido experimentando. Número de suerte es el número 14. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, extraordinarias cartas. Va a ser un día de realización. Hoy culminas una situación negativa y empiezas más bien una positiva de crecimiento y de amplitud de expansión. Propuestas que quizá nos estaba esperando llegan a tus manos para poder cambiar tu destino profesional y vas a tener posibilidad de incremento salarial o que hables de temas económicos. A nivel afectivo estás esperando mucho de esa persona que si tú no haces nada por darle a entender tus molestias no va a cambiar. Número de suerte es el número 10. Finalmente, cáncer. Cáncer, este va a ser un día donde tú vas a estar como que sintiendo que te hacen largas o te dan largas con un tema de dinero que te es importante resolver en estos momentos. Este es un día para poder no meditar ni seguir esperando sino cambiar un poco esta temática de lentitud que vienes experimentando en temas de trabajo a través del diálogo y la exigencia. Corta con lo lento, busca nuevas cosas, no esperes más de la misma gente. Busca otras alternativas, ábrete otras puertas que es lo que te aconsejan las cartas del tarot en cuestión a la parte afectiva aunque esa persona puede aparentar misterio y magnetismo por el silencio y de repente la actitud un tanto aislada que está mostrando en el fondo puede ser alguien que puede llevarte algo encadenante difícil de cortar. Tienes que tener cuidado con estas energías y con las bajas pasiones. Número de suerte es el número 15. Hemos finalizado con estos signos tú ya sabes que para poder saber más a nivel personal puedes comunicarte al 472-8244 y también al 445-0340 para que puedas reservar una cita conmigo y si tú quieres por ejemplo este viernes consultarle al tarot puedes escribirlo puedes estar pendiente de la página aquí en tutv.tv. Regresamos con más signos de Zodíaco.